hola que tal como está toda mi gente de facebook pues de aquí de parte de carlos pizarro su amigo les mandamos un saludo a otras personas que nos están viendo por facebook por instagram por whatsapp y pues como ya es costumbre aquí en la casa el doctor del crédito pues entregando las preciosas ramonas que la verdad son mis camionetas favoritas y pues estamos entregándose la aquí a nuestro cliente que vino pues hacer el famoso upgrade de camioneta tener una ramona 2019 y como siempre lo que siempre lo digo clientes empiezan con un vehículo un poquito más este modesto porque dice no es que me toca un trabajo una camioneta más modesta carlos no necesito nada pero empiezan a agarrar billetes y se abiertan por su buen trocón que tal si o cómo está platíquenos cuál es su nombre nombre es ángel es muy contento con mi segunda camioneta tenía una ram y carlos me consiguió esta belleza y pues muy eficaz muy buen servicio la verdad nadie me quería probar el crédito y él lo hizo si se va a decir o sea que había intentado en otro lado que en algunos lados y nada ok ok no está bien pues qué bueno que que le pudimos ayudar que bueno que le pudimos ayudar con la compra de su camioneta qué bueno que éste se lleva esta camioneta la verdad muy bonita muchas felicidades muchas felicidades la verdad y me gustaría que le pudiera decir ustedes este un consejo a esas personas que a lo mejor usted como ya lo pudo haber experimentado que a lo mejor fue a otros lados este y que lo había podido probar el crédito qué consejo les daría usted a todos sus personas que vinieran aquí se ahorran el tiempo se ahorran el tiempo de verdad muy contento con mi resultado excelente no pues bueno pues muchas gracias a todos ustedes que no están viendo y a ustedes muchas gracias muchas felicidades gracias por confiar en nosotros y a las personas que nos están viendo ya saben evítense de dar la vuelta andar checando en otros lugares cuando estamos aquí para ayudarles a todos ustedes y se puede llevar su precio de camioneta nuevecita de paquete su amigo carlos pizarro los espera pronto y les deseo una feliz navidad y un próspero año dos mil veinticuatro muchas gracias los espero pronto que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga